Las consecuencias del fin de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam fueron la movilización de millones de jóvenes estadounidenses en busca de la satisfacción de sus necesidades, no solamente materiales, sino también espirituales. Tanta violencia e injusticia que llegaba a los hogares directamente a través de la televisión, que se expandía velozmente en el mundo, generó movimientos potencialmente revolucionarios que cuestionaban dos pilares fundamentales del sistema. Uno era el reparto equitativo de las riquezas que disminuyera las desigualdades y otro era la necesidad de una satisfacción a la necesidad de trascender más allá de lo material. Una de las respuestas del sistema para canalizar una movilización que podía llevarse por delante los pilares mismos del sistema controlante fue derivar las reivindicaciones hacia posibles altruistas, como el pedido de paz. El hipismo sería un emergente inducido a los jóvenes rebeldes para que no buscaran la revolución violenta anticapitalista, reemplazando esas ansias revolucionarias por un sistema nuevo cultural que no amenazara las bases del sistema socioeconómico. Una apariencia desaliñada, el uso de drogas, un estilo musical nuevo, fueron algunas respuestas elaboradas en los centros de ingeniería social. Grandes masas de jóvenes se levantaban aparentemente contra el sistema, pero solamente en lo estético las bases mismas del sistema estaban a salvo. La nueva corriente se enfocó en la revalorización de la naturaleza, agredida por el desarrollo humano. La utopía de vivir en contacto con esa naturaleza, rescatando antiguos rituales de pueblos nativos, comenzó a ganar espacios propios y se erigió como una alternativa al movimiento revolucionario que proponía romper con el sistema capitalista, pero que no se preocupaba por la contaminación que causaba la industrialización. Con el tiempo, ayudado inclusive por desastres ambientales como el de Chernobyl o el de Exxon Valdés, los movimientos ambientalistas fueron consolidándose. Mostrándose como una forma alternativa que compatibilizaba la vida natural con el desarrollo tecnológico. Este fenómeno, como es frecuente, se expandió y creció con fuerza en el primer mundo, como se conocía entonces a los países desarrollados capitalistas. La ingeniería social había sido exitosa. Hoy buena parte de los jóvenes ya no cuestionaban la propiedad privada de los medios de producción, no cuestionaban el predominio del sistema financiero, sino que se limitaban a cuidado del medio ambiente. Pero hacía falta la masividad que vendría con acciones espectaculares filmadas que darían la vuelta al mundo apoyadas en los medios globales y posteriormente en las redes sociales. Si bien ha habido muchos grupos, la estrella ha sido Greenpeace, un grupo nacido a principios de los 70, sobre el cual existen sospechas sobre su vinculación con la corona británica, que lejos de lo que muchos creen, es aún un factor de poder a tener en cuenta. Los vínculos con la potencia ocupante en Malvinas son señalados por quienes aseguran que son un apéndice al servicio del British Council, y con ello el apoyo del British of Foreign Relations y del MI6, con un generoso aporte económico de la petrolera anglo-holandesa Shell. Una hábil campaña publicitaria con la figura convocante de personajes populares como actores o cantantes le dieron un impulso importante dentro de la sociedad. Greenpeace se señala como un emergente del Club de Roma, una poderosa ONG fundada en 1968 por un grupo de científicos y políticos que elaboraron un documento conocido como los límites al crecimiento. El Club de Roma se ha considerado por sus críticos como una organización neomantusiana que impulsaba el límite al desarrollo económico y poblacional de los países que no pertenecían al primer mundo capitalista. El Club de Roma